Música Tiene la policía media España O sea que está el más vigilado de España Y pide millones para mantenimiento De ese museo que me pertenece a mi Porque yo fui el promotor Lo más cheno de un momento que yo Lo vamos a sacar, le dijeron Lo vamos a sacar porque a fuerza mayor No hay otra forma Tan cobarde no vamos a hacer que ya Pues si, no, 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 no quieren, no quieren No, no, están robándome a mí He visto a Santi y a vosotros A España, a Dios Que se están robando Y si no tengo razón, que me impacten Yo no me escondo, no soy un anónimo Yo digo donde vivo, tú ni me conoces No creo que tengan valor en el castellero Escribí ya hace unos meses Al fiscal anticorrupción de Madrid Le dije, mire, me ha pasado todo esto durante años Yo tengo, gracias a Dios Ciertos documentos Quiero sacarlos Quiero sacarlos Pero no me permiten Porque tengo ya años de documentación Tengo un polio Cien polios o más De oficiales De momento hasta las Cortes Generales Que me dan Que me dan autorización Y reconocimiento De que yo soy el descubridor De la Copa de Hércules Porque presenté a las Cortes Generales Entonces Voy a leeros La contestación De la Fiscalía La Fiscalía Vale Vamos a compartir pantalla Y Vamos a ver lo que nos dice Fiscalía de Toledo Procedimiento Diligencia Procesales Penal Tal Esto es lo que le mandó La de Madrid Al fiscal de Toledo Hay un también Fiscalía de Provencia Provincial de Toledo Plaza del Ayuntamiento Sin número Tal Mediante el presente escrito Le comunico Que en el día de hoy En las diligencias Procesales Penales Número 25 18 He dictado un decreto Por copia Que por copia Se adjunta Por tales razones Expuestas En el mismo Se procede Al archivo De las presentes diligencias Lo que deberá Comunicarse Al denunciarte Conforme al artículo 773 De la ley Y el artículo 5 Del estatuto orgánico Del ministerio fiscal Por si desean Reiterar su denuncia Ante la Autoridad Judicial O sea El de Madrid Y lo manda a este Y este Hace lo que quiere Y encima nos dice Pues si queremos Denunciar en otro sitio Nos mandan pues eso En fin Decreto del fiscal Su Ilustrísimo Señor Don Antonio J. Güellamo Buendía En Toledo A 4 de diciembre De 2018 Por la Fiscalía Especial Contra la corrupción Y la criminalidad Organizada Se remitió A esta jefatura Escrito Denuncia Interpuesto Por Alberto Canosa De conformidad Con lo dispuesto En el artículo 5.1 Del estatuto Orgánico Del ministerio Fiscal Aprobado Por ley Y el 5.1 5.81 El 30 de diciembre Decreto La incoacción Y el archivo De esta denuncia Al no desprenderse De la misma La perpetración De ilícito Penal Así lo manda y firma Su ilustrísima Señoría Bueno Pues Este señor No ve delito En Amenazar A un A un abogado Este señor No ve delito En Este señor No ve delito El Robar un descubrimiento Arqueológico Al verdadero Descubridor Que consta En el boletín Oficial De las Cortes Boletín Oficial De las Cortes Generales Del Senado La octava Legislatura Sería uno Boletín General Del 22 De octubre De 2004 En 2004 Ya se le nombró Alberto Canosa En las Cortes Generales Del Senado Pone Petición De intercesión Para que sea Alberto Canosa Atribuido El descubrimiento De la cueva De Hércules En Toledo Los documentos Están en internet Se han publicado También están Publicadas Las Amenazas Que recibió El abogado Oscar Marín Su abogado De Alberto Para que no Apoyara Alberto En este caso También Tengo aquí De la Junta De Comunidades De Castilla La Mancha Una carta Que le envió El señor Delegado Ángel Felpeto Enríquez En el cual Le agradece Dice Señor Alcanosa Le agradezco La documentación Referente al Cerro De Bú Porque no solo Le dio La de la En la Cueva De Hércules También Más Entradas Le agradezco La documentación Referida En el Cerro De Bú En Toledo Identificado Usted Como entrada A la Cueva De Hércules O sea También están Escarbando allí En el Cerro De Bú ¿Vale? Haciendo sus historias Arqueológicas Cuando aquí El señor Alberto Fue el que le dijo Que ahí había Otra entrada A la Cueva De Hércules Habiéndose puesto En contacto Con los técnicos De esta delegación Don Alfonso Caballero Y Ramón Villa De la Consellería De Educación Y Cultura Me han informado Que ya se han puesto En comunicación Con usted Explicándole La situación De protección De la que goza El Cerro De Bú Al estar declarado Bien de interés Cultural Y tal y tal Protección máxima De la que puede gozar Un yacimiento Arqueológico Del mismo modo Cualquier intervención Arqueológica En la zona Debe tener La autorización Correspondiente De la Consejería De Educación Y Cultura Acompañada De correspondientes Documentos De actuación No obstante Cualquier duda Que le surja Al respecto Puede consultarla Gustosamente Intentaremos Darle solución Pues Primero le manda Información En el Cerro De Bú Hay otra entrada Cuando le mandó La información También después La entrada Que hay En Callejón De San Ginés Y después Nadie quiere saber Nada de Alberto ¿Vale? Aun estando declarado El verdadero descubridor De la cueva De Hércules Por ejemplo Esto es largo De contar Pero resumiendo Siempre En Montserrat Han ido Reyes Y van Reyes Van Empresarios Grandes Y por ejemplo Hay un caso Que se puede Investigar en internet Para que la gente Vaya abriendo Uno de los Múltiples Empresarios Que va a Montserrat Como Nicolás De la actual De Don Felipe De Doña de Tire Pues van Obligatoriamente A Montserrat Montserrat Es el culto satánico A una Antigua Idolatría A una Virgen negra Original de Canaán Que se adoraba La Virgen De la Reina De los Cielos Pero eso No tiene que ver Con el cristianismo Nada Eso es un culto No tiene que ver La verdad Jesús dijo En esta frase Que ya son muy conocidos Porque no hay nada oculto Que nunca hay que deshacerse Dijo No hay nada 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 sumamente escondido Que nunca salga a la luz Que nunca llegue a manifestarse Lucas capítulo 2 Lo dice muchas veces En resumidas cuentas Lo vamos a intentar Lo vamos a sacar Porque con la ayuda de Dios Y millones de ansiedad De la tierra Lo vamos a conseguir Lo cual que dice El demoramiento La destrucción Del sistema de cosas Tal como lo habéis conocido Hasta ahora Está atando Su forma de nada A mí también Moquerillero Creo que me explicaron Bastante bien Y grito Ponte En Londres Hemos entrado en la antesala De un nuevo orden mundial De un nuevo orden mundial ¡Suscríbete!